Música Hay un movimiento muy fuerte de gente muy joven que se está movilizando y que está pidiendo a las federaciones, a las industrias, a todos los sectores industriales la lucha contra el cambio climático. Es muy importante informar a los consumidores qué impacto tienen estos productos en el medio ambiente para así sean capaces de hacer elecciones más sostenibles y responsables con el medio ambiente. Queríamos que vire un poco el resultado de los proyectos y aquí especialmente creo que es bastante práctico y muy enfocado a algo que se puede utilizar no solamente ahora sino de cara a un futuro también. El PEF viene de Product Environmental Footprint, al final hablamos de huella medioambiental de producto con lo cual aunque siempre se asocia más el ámbito de carbono y el ámbito de agua estamos intentando analizar con este proyecto todo tipo de impactos en el ámbito medioambiental. La huella ambiental de producto es una nueva metodología de cálculo basado en el análisis de ciclo de vida que seguramente va a cambiar de forma muy importante la manera de hacer comunicación ambiental de los distintos productos puestos al mercado. El tema medioambiental, sostenibilidad, pues lleva tiempo en la compañía desde sus orígenes. Queríamos buscar un factor diferencial. Poner al mercado un producto hoy en día con un certificado, con una huella no sabemos qué repercusión puede tener a nivel español. Creemos que a nivel europeo tendrá más. Desde FIAR trabajamos en estos proyectos de IMAX de Masí europeos con el fin de ayudar a las pymes de la industria a ser más sostenibles y por lo tanto más competitivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!